Llegados a este punto, me gustaría explicar con detalle nuestras enmiendas a las partidas presupuestarias de la Y-Vasca. Desde el Carrequín siempre hemos dicho que el actual proyecto carece de un estudio de rentabilidad social y económica, por lo que proponemos paralizar las partidas dirigidas a los nuevos tramos en tanto no se realice este análisis. Ahora bien, lo que no esperábamos era que 135 de los 350 millones de euros presupuestados para 2017 vayan dirigidos a financiar sobrecostes de tramos ya adjudicados con anterioridad, bajo el eufemismo de modificaciones y revisiones de precios. Urge hacer ya una auditoría completa del desfalco que está suponiendo este proyecto para el bolsillo de la ciudadanía vasca. Y por último, también me gustaría referirme a una enmienda del Grupo Popular, que será apoyada también por los grupos del Gobierno para ilustrar lo que es una falta de coherencia palmaria entre lo que se dice y lo que se hace. Propone el Partido Popular incrementar las ayudas a la remolacha para llegar, y cito textualmente, al mismo nivel de competitividad que en las otras comunidades autónomas. ¿Desde cuándo el liberalismo económico piensa que la competitividad se consigue con ayudas públicas y no con el libre mercado? ¿No creían ustedes en el libre mercado? La liberalización del mercado de la remolacha no es sino un avance de lo que nos traerá el Z. Claro que nos vendrá remolacha de la India y del Brasil, pero ¿acaso no defienden el PNV, el PSI y el PP que el Z es una buena noticia para las pymes vascas? Si es tan bueno eliminar aranceles, ¿para qué quieren, para qué necesitan las ayudas públicas? En el caso de la remolacha alavesa, la competitividad le vendrá de racionalizar el uso de agua para regadío como se está haciendo en Francia, y no en más ayudas públicas. Gracias.